Vamos a ver ese anuncio, de verdad, recibir a toda la gente hoy, hoy, y que le valguen la mano los que le valguen a la América. Estamos de pieza, ¿sí o sí o no? A ver, que le valguen la mano, la mano, la mano, la mano, la mano. Los vamos a empezar a grabar ya de dos filmaciones, Vargas. Una gran noche de prensa, Zona Azul, ya tengo Miguel Martínez, samurái. Vamos a empezar con la comunidad. Pero mi corazón está con ustedes y espero que tengan un gran esfuerzo de arco y discos, ¿sí o no? Arco y discos, ¿sí o no? Arco y discos. Vamos a empezar con la comunidad. ¡Qué gusto, de verdad, hoy, recibir a nuestros hermanos de Puebla. Sonidos a buray en los gatos que hoy, bueno, pues se han dejado veniendo en toda su banda. Mi compadre, la gente de los gatos de Zapalapa, hoy en esa gran estación, mi compadre, el proyecto llamado Pai. Mi compadre, el chino. ¡Pai, los chicos, ahora están con la secundaria, ¿qué veo? ¡Y a los perros musics, la cuarta! ¡Y a los perros musics, la cuarta! ¡Ay, a los perros musics, la cuarta! ¡Pai, los perros musics! ¡Y a los perros musics, la cuarta! ¡Un saludo! ¡Y bueno, pues, ¿quieran явiar un saludo? ¿Dónde está Julio Rosas, del club fieles de la Salsa? Hoy ya somos el su aniversario, Mario, uno de los Luz de Baile, consentidos de Funchimilco. De verdad que hoy, muchas felicidades a estos muchachos. Ahí está mi compadre Hugo, Gaby, la gente de Vilumal, que ya nos está acompañando. Hoy en este programa, la chuna, ahí está el famoso Conga Mix. Hoy en este programa, vamos a empezar y le quiero dar la bienvenida en este lugar a uno de mis grandes amigos de allá de nuestro barrio, del agua. Qué gusto que hoy está acompañando, Sonido Mercenario. ¿Verdad? Bueno, pues hoy, por parte de Sonido Macono, un tema, porque ya se está preparando Miguel Martín de Samurai. Para toda la gente, dice San Juanito Islahuaca. Esos perros, los Mushi, siguiendo los pasos Samurai. Hoy con nosotros, vámonos con la cumbia. Dedícaselo para la organización Chupa Fuerte de San Felipe, el progreso ya presente, hoy con su amigo Macono. Vámonos, Rurikis. Colombia. Vámonos. En realidad, a Pelín del Pacífico. Ahí entra Guajas. ¿Turos papes? Es el Christ. Antes de la asociación, André Christy. Llegó la banda silonera. André Christy. Sonido estrella latina. Ahí con nosotros. Música Camila Márquez Sonido Rojo Venga a nosotros, ah Que está bailando Sergio Ruedes Chasco El Mercado de Sochi Sonido de Sinay Fabería Marizo Paralización de la Salsa Comisión de Conmatoño y Los Barros Álvaro Colombia En el abrigo Venezuela Venezuela casas eventos el aniversario mientes de la Salsa wow millón maravilla maravilla Cuancho rola Milla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!